¿Se encuentra en alguna parte en especial de la casa? Sí. ¿La cocina? Sí. ¿Se utiliza para cocinar? Sí. ¿Es de metal? No. ¿Es de madera? No. ¿De barro? No. ¿Por una parte de la batería? No. ¿De porcelana? No. ¿De vidrio? No. ¿Se pone agua? No. Eh... es para... Pasó el tiempo y era una zanahoria. Y ahí está el equipo ganador.